Luego de 11 meses de investigación, agentes del Grupo de Desaparición Forzada del Cuerpo Técnico de Investigación CTI ubicaron en un hotel de Medellín al presunto sospechoso de la desaparición y muerte de Paula Andrea García, su exnovia, una mujer con discapacidad auditiva. De acuerdo con la Fiscalía, este hombre de 28 años, después de asesinar a su expareja sentimental, la habría sepultado en zona montañosa del corregimiento de San Antonio de Prado. La investigación permitió establecer que horas después del desaparecimiento de la mujer, esta persona fue vista bajando de un cerro y tenía cubierto de lodo y con una pala. También se logró establecer que la persona fue vista botando las prendas y las pertenencias de la mujer. Algunos testigos le contaron a la Fiscalía que la mujer al parecer venía siendo agredida físicamente y emocionalmente por su pareja sentimental. De hecho, este hombre la obligaba a ejercer la mendicidad para provecho de él. En este caso, esta persona fue capturada el 20 de octubre en un hotel acá de Medellín, pues con el apoyo de un intérprete de lengua de señas. Aquí la Fiscalía también logra la medida de aseguramiento en un centro carcelario. Por estos hechos, según la Fiscalía, el hombre deberá responder por el delito de desaparición forzada agravada. Gracias por ver el video.